Hola, mi nombre es Luisa María Jiménez, coordinadora académica del Programa de Ingeniería de Sistemas del Politécnico Gran Colombiano en la ciudad de Medellín. El ingeniero de sistemas del Politécnico Gran Colombiano está en la capacidad para diseñar y desarrollar software. De la misma forma, sumergirse en todo el tema de la gestión de datos, acompañado de las líneas de seguridad de la información e inteligencia artificial. Hola, soy Neyder Vergara, profesor de la Escuela TIC del Politécnico Gran Colombiano. Durante los ocho semestres que dura la carrera de Ingeniería de Sistemas en nuestra institución, aprenderás a dar soluciones a los problemas informativos que presenta la industria a través del diseño, planeación y desarrollo de proyectos relacionados con las TIC. Además, estarás inmerso en tecnologías emergentes como lo son la inteligencia artificial y el Big Data. Los ingenieros de sistemas del poli se desarrollan en toda la rama de ejecución de la ingeniería y de la informática. Tú escoges qué puedes hacer. Puedes ser programador, desarrollador o también desempeñar altos cargos directivos en la gestión estratégica de las empresas. La ingeniería de sistemas permite que escogas un rol de acuerdo a lo que te gusta hacer y en él puedas desarrollar todo tu potencial. ¡Gracias! ¡Gracias!